¿Cuál fue el partido de la semana? Estamos al 100%, ahora hay que coger el ritmo que tenía antes de las lesiones, al final ha sido mala suerte, un hueso roto del brazo y luego se te cae un tío encima del tobillo, pero bueno, hay que pensar en positivo con la máxima ilusión y con la responsabilidad de tener que sacar ya los tres puntos. El otro día finalizó la primera vuelta, este fin de semana comienza la segunda, ¿cuáles crees que van a ser las claves para hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera? Pues nada, trabajo, trabajo y preparando los partidos semana a semana, no hay que volvernos más locos. Tenemos que, como te he dicho antes, tenemos y debemos que empezar a sumar de tres y todos lo sabemos. Este fin de semana llega el Baleares, que es justo el equipo que marca el descenso. Imagino que la victoria es importante no solo por mirar hacia arriba, sino para no mirar hacia abajo. Sí, por eso te digo, es muy importante sacar este domingo los tres puntos y más en casa con nuestra gente y va a ser un punto de inflexión, ¿no? Si queremos empezar a mirar a la zona de arriba o quedarnos ahí en mitad de la tabla. Y ya por último, precisamente jugamos este fin de semana en casa, que seguramente es la gran asignatura pendiente del equipo. ¿Cuáles crees que están siendo las diferencias para que fuera estemos sacando más puntos que en casa? Bueno, pues al final no sabría decirte, ¿no? Es verdad que en casa nos está costando un poquito más, pero bueno, debería de ser al revés, ¿no? Con nuestra gente y los equipos que vengan aquí tienen que saber que esto es en Murcia y les tiene que costar la vida, ¿no? Sacar tres puntos.